Ah, vamos a ver, vamos a tomar desayuno, ¿ok? Ok, vamos. Mientras tanto, el policía, esperemos, tal vez lleguen pronto. ¡Dónde el billete! ¡Dónde el billete! ¡Dónde el billete! ¿Están con los...? Mientras tanto, no hay que hacer el cartel de taxista con el policía. ¡Con el cojo esto! Hay que tomar desayuno. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Hora al auto! No, porque, 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 porque ese día el billete no pudo ir porque estaba muy cansado. No pudo dormir toda la noche porque tenía que vigilar. Así que, así que tenía que dormir. ¡Vamos! ¡Porque tiene un billete! ¡Porque tiene un billete! ¡Estamos listos! ¡Ven, es en esa parte del billete! después viene hemos detectado un ladrón intentando robarse 10 mil pesos cartero taxista espías tienen que ir y el cartero envía toda la información toma está esperando está esperando está esperando su momento miren, allá está junto a los 10 mil pesos policías, policías estamos aquí corre, corre, corre manos en alto estás rodeado no tienes escapatoria sí tengo escapatoria sí tengo escapatoria listo te irás con nosotros Diego Diego uy, ya es con nosotros ahora sí a la cárcel después va a venir el perrito pero no hay mucho no, no no me están tan mal estamos en la cárcel estamos en la cárcel los 10 mil pesos han sido salvados no lo va a guardar corte corten corten